¡Qué dios! Después de un año de soledad volvimos a encontrarnos sin querer De pronto los recuerdos de otras vidas que cantan de carrería acudieron en tropez mis labios orgullaron con temor los ojos recontaron mi dolor mis ansias de encontrarla fueron chantas oprimida la garganta me quedé mirándola y cruce y el sondero fueron todos los caminos recorrimos sin vivir bordeados de fugas y dolores con solos sin sabores aumentan mi sufrir más llano es que no largas de la vida que ahora que encuentro puede ser lo dice su viada y traída que mataron para siempre lo que fuera su poder la gente es un rato de la sed no puede ya volver a florecer la de la muerte de mis ojos esta tarde comprendo que no hay nadie que en mi experiencia no lo sé ha vuelto sin esperanza la que esperé se encuentra nuevamente y se hace va sabiendo que en su adiós esta mi ruina se alejó y no me pierde mirándola en su adiós sea sin trozo hasta el camino recorrimos sin vivir queSA Suales sin sabores aumentan mi vivir y ya no espero nada de la vida y ahora que encuentro puede ser Siento mi exencio mirada en mi vida, que me ha dado mal a siempre lo que fuera su querer. Mis ansias de encontrarla fueron tantas, yo viví en la carneta, me dejé de mirar llorar.